Porque a veces me vuelvo loco Ahora me llamarás Porque me sigue en el cielo Y en los verdaderos sumar Encerrados en la gloria Señor, te confieso Que viven como amigos ¡Ey, el secreto de amor! Hay un abogado en el secreto ¡Ey, el secreto de amor! ¡Ey, el secreto de amor! Un secreto es un secreto de amor ¡Ey, el secreto de amor! ¡Ey, el secreto de amor! Delante de la gente no me enveje No, 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 no ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!